Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Memanía, yo soy David Flores y en este vídeo quiero mostrarles una gráfica del Bitcoin que yo sé la mayoría de ustedes no ha visto hasta este momento y que nos podría indicar el rumbo de esta criptomoneda para los próximos meses, así que mucha atención y no se lo pierdan porque va a estar muy útil sobre todo para esas personas que están pensando en estos momentos invertir en Bitcoin. Y segundo, se habla mucho de este capital institucional entrando al mercado cripto, pues bien, en este vídeo quiero compartirles un reciente estudio que muestra esa radiografía sobre en realidad cuánto dinero institucional está en el mercado cripto en estos momentos y cuál es la proyección que puede existir una vez ingrese todo ese capital tradicional. Si te gusta este vídeo regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Memanía. ¡Comencemos! En esta oportunidad quiero compartirles un análisis recientemente que estuve viendo de un youtuber que sigo frecuentemente y él se llama Alesio Rastani y de hecho con él pues comparto muchas visiones similares acerca del Bitcoin y de las criptomonedas en general. Él recientemente, como les decía, hizo un análisis muy revelador que me gustaría compartirlo con todos ustedes porque yo sé que muchas veces este tipo de literatura o de análisis no llegan al mercado latino y me parece pues que es clave para cualquier toma de decisión. Entonces, para comenzar debemos cambiar el tipo de velas, entonces normalmente tenemos este tipo de velas de barras que pues todos conocemos y lo que vamos a hacer es ir acá a indicadores y cambiarlas a estas que se llaman Line Break. Entonces le damos clic ahí y ves como efectivamente cambian, en realidad son muy similares a las barras que conocemos, a las velas que típicamente están en este tipo de gráficas como Trading View, pero la diferencia, y pues esto es una explicación muy simple para no extender este video, estas velas de Line Break son básicamente, o lo que hacen es filtrar el ruido del mercado para indicarnos más claramente una tendencia actual y lo que podría ser, digamos, un cambio de tendencia a futuro. Entonces lo que hace es como filtrar, como quitar todas esas subidas, esas bajadas que a veces se generan en las velas, esas mechas y lo que hacen es entonces ya simplificar mucho más para indicarnos o para mostrarnos esa tendencia que está teniendo el mercado en un momento determinado, o sea, sea en el pasado o sea en el presente. Espero que la explicación así muy simple, pues haya sido clara, ya que pues esto tiene obviamente mayor nivel de profundidad. Pero lo que me gustaría mostrarles con este tipo de velas es lo siguiente, y es que si vamos a lo que sucedió en el 2017, cuando tuvimos todo este crecimiento y llegamos a esos niveles de los 20 mil dólares aproximadamente, luego el Bitcoin tuvo un retroceso que lo llevó más o menos a los 12 mil 600 dólares, que fue aquí cuando tocó esta línea de EMA de 21 días, esta línea azul, luego tuvo una ligera recuperación, entonces tuvo este salto que lo llevó acá a este nivel aproximadamente de los 17 mil dólares y luego se derrumbó, entonces rompió tendencia, rompió líneas de 21 y 55 días correspondientemente, como ves son estas líneas naranjas y azules, y obviamente aquí fue cuando tuvo este nivel de caída. Quiero que tengan este, digamos, comportamiento que les estoy referenciando, porque es clave y porque también les quiero mostrar algo que sucedió en el 2013. Entonces en el 2013 vemos como acá, en este momento, entonces tuvo todo este crecimiento, el Bitcoin, si en el 2013 llegó acá a estos niveles récords para ese momento de los 1100 dólares, luego también rompió acá ligeramente la línea de EMA de 21 días, esta línea azul, y luego nuevamente se recuperó. Entonces al recuperarse, digamos, llegó acá a los 927 dólares, y luego otra vez se derrumbó, rompiendo líneas de 21 y 55 días correspondientemente, y entonces acá obviamente ya llegó hasta este nivel bajo, para ese momento de los 360 dólares, y luego obviamente cayó mucho más a los 162 dólares. ¿Por qué es importante esto? Porque si vemos lo que está pasando en estos momentos, y digamos lo comparamos, entonces, pues claramente es algo muy similar a lo que estamos viviendo. Entonces, en estos momentos tenemos una, digamos, tuvimos todo este año una recuperación muy importante del Bitcoin, que lo llevó del nivel más bajo en los 3100 dólares, y en su nivel récord a los 13 mil dólares aproximadamente, luego tuvo una corrección tocando ligeramente, como lo ves aquí también, la línea EMA azul de 21 días, luego tuvo una recuperación muy importante, que efectivamente en un techo menor, como también pasó acá en el 2018, tuvo un techo menor, pero obviamente tuvo una recuperación en los 12 mil dólares aproximadamente, y luego se derrumbó, rompiendo, como lo hemos estado viendo en las últimas semanas, línea EMA azul de 21 días y 55 días también, la de naranja, y en estos momentos es en el que estamos. Entonces está rompiendo peligrosamente estas dos líneas, que como siempre les he explicado en anteriores videos, para mí son muy importantes. Entonces claramente pareciera que de acuerdo a la tendencia actual, estuviéramos, sí, como si digamos estuviéramos acá, en este punto, cuando estuvimos en enero del 2018. Yo sé que muchas personas no quieren escuchar esto, porque pues claramente esto nos podría indicar que puede haber correcciones mucho mayor, sobre todo las que muchas personas tal vez están proyectando, pero a lo que voy con todo esto es que si hacemos, digamos, una comparación con lo que ha pasado versus con lo que puede pasar en estos momentos, y tomamos, digamos, este techo que tuvo en este punto, en enero, que fue como esa recuperación que tuvo para ese momento, vamos a cambiar acá, en este, en el rango de precio, y lo extrapolamos acá, estamos hablando más o menos de un 59%, esto sería como una corrección inmediata, digamos, en el caso que día a día continuara entonces cayendo el Bitcoin. Y si hacemos básicamente lo mismo, digamos, tomamos acá una, digamos, y, es decir, simplemente comparamos y agarramos, arrastramos hasta el 59%, que sería acá más o menos en este punto, estamos hablando de un nivel de los 5 mil dólares, que coincidiría con este nivel acá que tuvo el Bitcoin en abril de 2019, cuando tuvo entonces esta ligera corrección, y que pues también obviamente está coincidiendo entonces con este soporte acá, y con esta línea EMA de 21 días, y de 55 días, que fue cuando existió este cruce, entonces claramente nos está mostrando un soporte ahí específico, entonces esto nos podría indicar que al existir obviamente un volumen poco, como claramente lo estás viendo aquí en pantalla, vamos a moverlo acá, exacto acá, en comparación pues con otros meses que efectivamente el Bitcoin pues ha tenido por lo menos barras mucho más importantes, en estos momentos pues está teniendo unas barras muy muy pequeñas, un volumen muy poco, y también estamos viendo como la gráfica MAD nos está mostrando una tendencia bajista, entonces claramente hay muchos indicadores que efectivamente nos pueden ver, y nos pueden mostrar que yo sé que muchas personas quieren escuchar esto, pero nos está mostrando claramente una tendencia bajista que podría tener el Bitcoin para los próximos meses, y es que si miramos digamos lo que pasó nuevamente acá en el 2013, pues y retomamos obviamente esta corrección, este porcentaje de corrección, pues básicamente estamos hablando de una corrección digamos próxima también de un 59-60%, y ahora si digamos tomamos lo que realmente cayó el Bitcoin para ese momento, pues estamos hablando de un 80% y de lo que pasó digamos acá en el 2018, también estamos hablando más o menos de un 80%, o sea que eso nos podría indicar que, repito, de continuar con un comportamiento muy similar, estaríamos hablando entonces, vamos a ponerlo acá, extrapolarlo, más o menos un 80%, estaríamos hablando de más o menos un, digamos un Bitcoin a 2.357 dólares, yo sé que esto puede ser, puede ser alarmante, pero pues me parecía muy interesante ver, qué grado de corrección podría tener el Bitcoin para los próximos meses, repito, esto no significa que vaya a suceder, simplemente me parece muy interesante que, estemos estableciendo diferentes escenarios, para como siempre les he dicho aquí, diseñar un plan, entonces decir, bueno si el Bitcoin cae a los 5 mil dólares, qué voy a hacer yo, o si el Bitcoin cae a los 2.300 dólares, qué voy a hacer, o por el contrario, si estoy pensando que va a tener un comportamiento alcista, por el análisis que en estos momentos estás haciendo, bueno si el Bitcoin llega a los 13 mil, qué voy a hacer, eso como aquí siempre les he referenciado, es lo más importante, más allá de estar proyectando, si el Bitcoin efectivamente va a llegar a ese punto, entonces yo pienso que en un mes va a llegar a los 3 mil, eso no te sirve de nada, es decir, qué voy a hacer yo, si el Bitcoin llega a los 3 mil, eso es lo más importante, dentro de todos los análisis que siempre hagas, antes de tomar cualquier decisión de inversión, bueno entonces esto era lo que les quería referenciar, la verdad es que es revelador, este tipo de comportamientos, que ha tenido el Bitcoin a lo largo de su historia, y lo que nos podría indicar, qué podría suceder entonces en los próximos meses, muy bien, y el otro tema que también les quería compartir, ya desde los fundamentales, es que como les venía comentando, se habla muchísimo de este capital institucional, que constantemente están entrando en el mercado cripto, y que lo necesitamos para llevar, estas criptomonedas al próximo nivel, y a la luna, y esto que ha pasado con BAT, que pues generó como un gran interés, y que muchos pensaban, que ya este era como prácticamente, ese cohete, o esa gasolina, que iba a hacer estallar el Bitcoin, y las criptomonedas en general, y pues resulta que no sucedió, y no sucedió, o no ha estado sucediendo hasta este punto, porque como les he dicho, pues eso toma un tiempo, y además porque todavía, de acuerdo a esta radiografía, de acuerdo a este estudio, que hizo BlockFi recientemente, en donde pues estuvo como investigando, lo que está pasando en estos momentos, en el mercado cripto, con ese capital institucional, pues nos indica, que es muy poca esa torta, que realmente está captando, en estos momentos, en el mercado cripto, entonces para darles una idea, muy simple, en estos momentos, en Estados Unidos, hay 40 mil, digamos, inversionistas, o consejeros de inversión, inscritos en los Estados Unidos, es decir, ese tipo de empresas, o de brokers, que pueden asesorar financieramente, a otras compañías, a otros fondos de inversión, y de esos, digamos, de esos 40 mil, estamos hablando, en realidad, de 10 mil 500, que son los que están manejando, lo que se llaman, como fondos privados, fondos privados, pues pueden ser, digamos, diferentes tipos de fondos, tanto de acciones, como de futuros, como de derivados, commodities, es decir, todo este tipo, digamos, de fondos inversionistas, que pueden invertir, entonces tengan esa cifra, de 10 mil 500, entidades, que están, en estos momentos, manejando fondos privados, y de esos, 10 mil 500, solamente, esta cifra, 201, fondos privados, tienen una exposición, a la cripto, digamos, a las criptomonedas, entonces, eso significa, que solamente, de esos 10 mil 500, 201, tienen inversiones, en el mercado, de las criptomonedas, hay tres tipos, de fondos privados, en estos momentos, que están, teniendo, digamos, inversiones, en criptomonedas, uno es, pues, ese tipo de fondos, tradicionales, ¿sí? Entonces, que ellos están, básicamente, invirtiendo, comprando, Bitcoin, y, pues, vendiendo, ¿sí? Entonces, están, más o menos, como haciendo el trading, que hace cualquier persona, pero a un nivel mucho mayor, en el mercado cripto, segundo, están, ese tipo de fondos, en los que, digamos, en el 2017, estuvieron, como apostándole, a todas estas compañías, en fase de ICO, que, pues, estuvieron, como directamente, entonces, creando criptomonedas, invirtiendo, apostándole, ese tipo de proyectos, y tercero, están los fondos, que en estos momentos, están invirtiendo, en compañías, ya mucho más establecidas, como por ejemplo, compañías, descentralizadas, como BlockFi, como Celsius, como muchas de estas compañías, de lo que se llama DeFi, que están, entonces, directamente, invirtiéndole, ellos, digamos, estos fondos, a este tipo de proyectos, que, pues, efectivamente, están creciendo, entonces, estos son los tres tipos de fondos privados, que existen, ahora, entonces, claramente, esto nos muestra una proporción, de 10,500, versus 201, pues, que claramente, es una torta muy pequeña, lo que efectivamente, está entrando, de ese capital institucional, o capital tradicional, al mercado, de las criptomonedas, y por eso, es que estamos hablando, que solamente, digamos, un 1.3% de todo ese fondo, digamos, de toda esa torta, de los fondos privados, perdón, son los que están entrando, entonces, a invertir, en el mercado de las criptomonedas, y otro tema, también, muy importante, es que, digamos, para ponerlo, ya en cifras reales, estamos hablando, de un total, de 286 mil millones de dólares, del total, de estos fondos privados, pero asumiendo, efectivamente, que es solo un 1%, que está ingresando, al mercado cripto, pues estamos hablando, de sencillamente, entre 3 a 5, de entre 3 a 5 mil millones de dólares, de ese dinero tradicional, que efectivamente, está ingresando, al mercado cripto, entonces, como ves, pues, lo que nos muestra esto, es que la radiografía, pues, no es muy buena, en el sentido, que pues, no está entrando todavía, ese capital, que muchas personas, han estado esperando, y que estuvieron proyectando, para el 2019, pero la buena noticia, es que efectivamente, al ser un 1%, que ha ingresado, pues todavía, hay un 99% de esa torta, que se esperaría, ingresar al mercado cripto, en los próximos años, entonces, imagínense, todo ese capital, toda esa gasolina, que podría, ya luego, pues, verse reflejado, en valoraciones, en el precio, en mayores crecimientos, de diferentes proyectos, y de las criptomonedas, en general, y un dato también, que me pareció, muy interesante, dentro de este estudio, que lo voy a dejar, en la descripción, de este video, es este, en el tema de custodia, entonces, acá nos están mostrando, cuáles son en realidad, esas plataformas, que tienen, el mayor nivel de custodia, en estos momentos, de activos cripto, entonces, vemos como por ejemplo, Coinbase, es la que está encabezando, tiene la custodia, de 27 fondos, entonces, ellos están, custodiando, protegiendo, resguardando, los fondos en cripto, de 27, valga la redundancia, 27 fondos privados, y luego, le sigue, Zapo, con 13, y por acá, digamos, algunos conocidos, BitGo, tiene 8 fondos privados, que les hacen custodia, y pues, uno que me pareció interesante, fue Fidelity, que está de último, tiene un solo fondo, pero en realidad, digamos, el producto de ellos, de custodia, todavía no se ha lanzado, oficialmente, entonces, por tanto, se espera, que pues, al ser una empresa, digamos, un pez gordo, financieramente, en los Estados Unidos, a nivel mundial, pues, espera, que una vez, ya lance, su plataforma, de custodia, pues, capte mucho más, la atención, y el interés, de todo ese, tanto, digamos, fondos, ya establecidos, en el mercado cripto, como también, otros fondos externos, de capital tradicional, entonces, ahí obviamente, tiene una gran proyección, en realidad, en términos generales, esta investigación, me pareció muy interesante, porque nos muestra, lo que puede suceder, en los próximos años, con ese capital, ingresando, pues, dada la magnitud, y el volumen, de lo que se maneja, en este tipo, de fondos privados, muy bien amigos, esto es todo, lo que tenía, para compartirles, en este vídeo, espero, como siempre, que haya sido, de mucha utilidad, y antes de despedirme, pues, me gustaría saber, qué están pensando, sobre todo, de este análisis, que les estoy haciendo, del Bitcoin, que, no quiero que lo tomen personal, no quiero que piensen, que efectivamente, le estoy apostando, a que el Bitcoin, va a caer, sencillamente, me parece, que hay que siempre, estar viendo, los dos lados, de la moneda, para tener, una estrategia, clara, de qué haría, en caso, que ese activo, cayera a ese nivel, o subiera, a un nivel determinado, simplemente eso, como siempre, pues, voy a estar, muy atento, a todas tus preguntas, o comentarios, en este vídeo, y pues, me gustaría saber, entonces, si están viendo, el Bitcoin, a la baja, qué tanto, qué tanto porcentaje, o, por el contrario, lo están viendo, entonces, con una recuperación, para los próximos meses, muchísimas gracias, por tu atención, y nos vemos, en el próximo vídeo, chao.